Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Bayona Zanari, del grado 8.3. Mi docente de tecnología es la profesora Vilma Hurtado y hoy les vengo a explicar mi máquina de Goldberg que la he titulado el tireo de Gold más complejo. El proceso de fabricación fue hecho totalmente con materiales reciclables como un muñeco ya dañado, una copa de vino, cartón, balso, una botella, cartulina, una tapa de spray ya dañada. Resorte de un esfero ya desgastado, palitos de helado, hilo, caucho, malla de fruta y pitillos. Todos los materiales los encontré en mi casa. El funcionamiento de la máquina de Goldberg se ejecutará de la siguiente manera. Bajará de la cabeza del muñeco por este carril, dará una media luna y caerá por el canal haciendo un zigzagueo cayendo directamente a la botella que la llevará a este tubo que la canica le pegará a la tapa de spray que hará vibración y desprenderá al portero que intentará tapar el gol al mismo tiempo que va la canica haciendo una semiluna tratando de hacerse el gol. Procederé a hacer la demostración de la máquina de Goldberg en funcionamiento. El volumen de Goldberg en funcionamiento de la máquina de Goldberg en funcionamiento. Gracias.